Vamos a cambiar de tema completamente. En Estados Unidos los consumidores no están conformes con el servicio brindado por los seguros de salud. Una encuesta nacional realizada en el segundo trimestre del año demuestra que el área de salud, los consumidores, están más satisfechos con los servicios ambulatorios y los hospitales que con las empresas de seguro médico. David Estaba, el productor del noticiero, nos cuenta más. Gabriel, el estudio conducido, entre otros, por la Universidad de Michigan, llamado American Customs Satisfaction Index, ubica a las industrias de los seguros de salud con 73 puntos sobre 100. Muy pocas industrias y sectores obtuvieron calificaciones más bajas por parte de los consumidores. Las facturas de hospital no son nada fácil de interpretar. Debbie Frazier, de 56 años de edad, se dio cuenta cuando tuvo una operación en marzo. Solo tenían que cambiar la batería de mi desfibrilador. Estuve en el hospital dos días y la cuenta fue $196,000 dólares. ¡$196,000 dólares! Una vez que uno saca lo que cuesta el cuidado en sí, hay una serie de gastos que no tienen nada que ver con la hospitalización. Veamos en la factura de Debbie. Casi $3,000 dólares diarios por la habitación y comidas, $72,960 por el marcapasos, y $44 dólares por dos pastillas de lipitor. Pero la clave es lo que uno no se ve en la factura. Ayudaría a los consumidores a entender que la cuenta representa cuatro niveles de costos. El costo directo de la atención que uno recibe. Luego, el costo del funcionamiento del hospital, personal administrativo y servicios públicos. Encima, el margen de operaciones destinado a cosas como nuevas tecnologías médicas, reemplazo de equipos. Y por último, los costos de subsidios o atención no compensada. Los pacientes asegurados ayudan a pagar por los que no tienen seguro o no pueden pagar. Es una parte muy grande de la factura. Nunca se ve por escrito, pero está ahí. Es un sobrecargo oculto. Si los costos no se distribuyeran, no podríamos atender a gente que no tiene seguro. No podríamos entrenar a los médicos del futuro. Y no podríamos mantener las instalaciones. James Bentley, de la Asociación Estadounidense de Hospitales, admite que es un sistema complicado y que es imposible examinar una factura línea por línea y determinar el costo directo de la atención recibida. Fajer dice que es hora de que los hospitales sean creativos. Tiene una sugerencia. Necesitan usar remedios genéricos. Eso mantendría los costos bajos. Y es de esperar que los pacientes se beneficien. Algo también interesante, Gabriel. Otra encuesta, esta realizada a más de 730 enfermeros en Estados Unidos, revela situaciones poco conocidas en los hospitales. Para empezar, el 26% de los participantes en este estudio de la revista Consumer Reports dice que el personal médico no siempre se lava las manos antes o después de tener contacto con un paciente. Es más, el 28% dijo que los hospitales en los que trabajan tienen problemas de higiene y limpieza. Y el 11% declaró que los hospitales cometen errores en las dosis de las medicinas e incluso en el tipo de medicamentos que se les da a los pacientes. Gracias por tu respuesta.